El plan especial de la Ageria se encuentra ya en exposición pública. Una buena noticia porque tal y como explica el consejero de Agricultura del Cabildo, se trata de un documento esencial para que las 13 bodegas de este paisaje protegido sigan trabajando. Solventar una situación que se sarnía bastante oscura ante el posible proceso de impedimento a que las bodegas de la Ageria pudieran desarrollar su trabajo. Y bueno, con las consecuencias tan graves y tan nefastas que pudieran darse lugar. El Cabildo espera que en febrero se cuente de forma definitiva con este plan. Esperemos que en el plazo de 45 días, que es el plazo que va a estar en este proceso de exposición pública, bueno pues si no hay ninguna alegación que haga retrasar y dilatar más lo que es el procedimiento, estaremos que a primeros de febrero podamos contar ya de forma definitiva con el documento aprobado íntegramente. El plan especial de la Ageria resulta fundamental para el desarrollo de este espacio y para la seguridad jurídica de las bodegas que allí se encuentran instaladas y que han sido fundamentales para el mantenimiento de este paisaje único. Gracias. 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 Gracias.